Mañana de sol, bajo por el ascensor, caer con árboles, chica pasa con temor, no tengas miedo o no, me peleé por mi trabajo. No hay más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color, no estés solo el... ¡Hola! ¡Tanto tiempo sin verla! ¿Qué hacen acá? Nosotras tenemos una corteja especial. ¡No, sí que podemos! ¡Hay que ir a buscarla! ¿Cuántas veces más les tengo que decir? ¿Qué es lo que me sigo en mi boca? ¡Guita no hay! No se puede llamar a los viejos, con la cana no se puede contar. No, 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 no. Para resistir la decepción. No, 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 no. Es que no hay otra posibilidad. Es que un poco de... Pero, ¿y si lo quiere venir? Bueno, y si no quiere venir, que se quede. ¿Quién viene? Yo. ¿Vamos todos? ¿O no? Ok. Vamos. Si te hace falta tiempo... Esto no es un juego Bueno, sí, ya sé, ya sé Pero todo lo que tengas que decir Lo decís en el camino, ¿sí? ¡Vamos! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Qué quiero! ¡Pará! ¡Ay, ya sé! ¡Vení para acá! ¡Pará! ¡Pará! ¡No voy a parar hasta que me digas dónde está Martina! ¡Hablamos! ¡Porque te mato! Se me tiraron todo, se me pará ¡Bueno, hablá! ¡No lo dejamos! ¡Hablá, dejálo, hablá! Tu novio se escapó ¿Qué? Martina se escapó con Beto ¿Qué sé quién es? El otro Sí, claro que es el otro ¿Pero dónde se fue? No sé, no sé Ella lo convenció para que larguara todo Y el estúpido y ese se enganchó ¡Ah! ¿Qué suena es una rosa? ¿Cómo se fue? Estaba de convencido por la mina Yo no te conozco ¿Eh? Sí, sí, sí Yo solo te conozco a algún lado ¿No sé? Sí, para que me decís ¿O no? Bueno, bueno, bueno No hay tiempo que perder algo ¡A buscar a Martina! ¿No te quieres publicar en los diarios? ¿Se busca Martina? ¡Mirá! ¡No me hinches! Pero, loco, es un delirio esto Bueno, ya sé Pero, me va a ocurrir algo, ¿sí? Bueno, ¿por qué no llamás a los viejos? Por ahí, yo sigo Pero, ¿cómo va a estar en la casa, Frank? ¿Pero qué es todo? Imposible No, 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 no Se encuentras una gatarra ¿De acuerdo, mamá? Mirá Que a vos No te quiero ver nunca más en mi vida ¿Entendiste? No te quiero ver nunca más en mi vida Sí, no, sí Es lo que tienes que hacer Yo Te juro que nunca más Voy a volver a ser la bestia de esa que daño Por vos soy capaz De hacer cualquier cosa Hasta de hacerme El más copado de los tipos En serio No, no quiero que se hagan El más copado Quiero que saques lo mejor que tenés adentro No, no, pero además Me gusta Me hace sentir bien Yo te juro que No voy a arruinar esta historia Por nada No voy a arruinar esta historia No voy a arruinar esta historia Y esta perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y esta perdida sola en medio de la ciudad ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Ves? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Ves acá? ¿Acá? Sí No hay nada Sí que hay Allá lejos Una casa Vamos, dale Esperá Vamos para allá ¿Para todo? Sí No, ¿qué? ¿Preferís quedarte acá? Sí, pare Machámoslo juntos Pero para no haber buscado ayuda a ustedes Chicos, chicos Tengo un poquito Y smile And be happy for the time I had you with me Though we go the second way I won't forget So don't forget The memories we made Please remember Please remember I was there for you And you were there for me Please remember Tied together Time was yours As a light And we move out And breathe Please remember Please remember Please remember Me Goodbye There's just no sad A word to say And it's sad to walk away With just the memory Cause you know Bread So don't forget We leave the hands Of life And time Or never No No Again Please remember Please remember Please remember I was there for you and you were there for me Oh, remember, please remember me